El 48,5% de los españoles vivimos en grandes ciudades, muy por encima de la media europea, en el 40%. Solo en la ciudad de Barcelona se producen 4 millones y medio de desplazamientos cada día, caminando, en bicicleta, patinete, en coche particular o compartido, en metro o en autobús. La manera en la que nos desplazamos tiene un impacto en la sostenibilidad económica, en la cohesión social de nuestras ciudades y, por supuesto, en su calidad del aire. Hoy, en Conduce como piensas, reflexionamos con el planificador urbano Gianni Rondinella. Gianni, bienvenido a Conduce como piensas. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos hoy. Cuéntanos, en tu opinión, ¿cómo ha cambiado la movilidad de nuestras ciudades? Bueno, ha cambiado en los últimos 10 años, ha cambiado por el efecto de la crisis, pero en realidad no ha cambiado mucho. Seguimos moviéndonos como se movían los griegos en las aldeas griegas de hace 5.000 años, porque se ha estudiado que como seres humanos dedicamos una hora de media a movernos. Y esta hora de media es igual hace 5.000 años. Entonces, ¿nos movemos más rápido? Pues sí, pero lo que pasa es que la ciudad se ha ido ampliando y vamos a estar en territorios siempre más disgregados y siempre más dispersos. El problema es que hemos hecho periferias. Hemos seguido creando ciudades con el modelo del coche. Yo lo llamaría turismo, porque ya los automóviles son máquinas increíbles, son muy eficientes para transportar a 5 personas. Lo que estamos haciendo, si alguien nos viera desde el espacio o desde una edad a por venir, es como si en la edad media o en el siglo de oro nos estuviéramos moviendo con 5 caballos a la vez, ocupando el mismo espacio de 5 caballos, comiendo como 5 caballos y emitiendo como 5 caballos. Y esto, al final parece que no lo estamos haciendo muy bien. Los automóviles son buenísimos cuando transportan 4 o 5 personas. El problema lo tenemos cuando llenamos el espacio, sobre todo con coches que están inmovilizados durante el 90% de su tiempo útil. ¿Y ahí crees que las plataformas para compartir vehículos, muy basadas en apps digitales, pueden cambiar estos niveles de utilización? Sí, lo pueden cambiar porque es un medio eficiente que sirve sobre todo y es súper útil para las zonas de baja densidad, las urbanizaciones, los trozos de ciudad que se han ido desparramando por el territorio. El grueso del reto de la movilidad está en mover muchas personas de manera más eficiente posible, ocupando menos espacio posible. Porque el problema fundamental que tienen que resolver las ciudades con la movilidad urbana es el problema del espacio. Pero pensando en escenarios ideales, ¿cuál es desde tu punto de vista el modelo ideal de ciudad para una movilidad sostenible? El modelo ideal de ciudad es la ciudad próxima, la ciudad de las distancias cortas. La ciudad donde nuestra residencia y nuestras actividades, el trabajo, el estudio, pero también el ocio, el recreo, la salud, son actividades próximas que están a paso de peatón o de bicicleta. Y cuando no es así, porque tenemos comprada la casa, por ejemplo, y estamos a mucha más distancia del lugar de trabajo o de las actividades que realizamos cotidianamente, pues basada en los nudos neurálgicos del transporte público. Y entonces que podamos tener las interacciones sociales que es lo que hacen urbanidad y lo que hacen ciudad. Recuperar, ¿no? Esa capacidad de los ciudadanos de andar las ciudades y de compartirlas y de vivirlas. Pues muchas gracias, Jani, por acompañarnos hoy en Conduce como piensas. Muchas gracias a ti. Gracias. 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 Gracias.